Radio Planeta, tu música en inglés. Ya sé que se paga con sencillo. Antes yo era un gringo bien business, hasta que al Perú fui a parar. Allá aprendí la purita verdad, que aquí la vida es más gozadora mi brother. Huecos vi en la pista un señor Estaba haciendo pipí, mucho se bebe. Cuando me jamié con ají mi puré, me dijiste hablabas, al te lo fui a parar. Cuando fui al baño, la chola fugó. Pero fue por confiarme, ya lo aprendí yo. Es tan fácil salir a juerguear. Cusco voy a conquistar. Pucha ya sé colimear. Coosters ya sé esquivar. Ceviches comí con mucho ají. Botaré un papel en la calle. Lo haré. Ya sé coimear. Yo ya sé coimear. Coosters ya sé esquivar. Ceviches comí. Nena. Con mucho ají. Me monopi. Botaré un papel en la calle. Lo haré. Con jamón. Putifara. Con jamón. Podrías venderme. En la sangarón de Ney. Checa. Miren los dientes. Un paletón. Aposta tu sueldo al fresco. Entre la U. Que es sentimiento. Y alianza mi corazón. Cuando fue al baño, la chola fugó. Pero fue por confiarme. Ya lo aprendí yo. Es tan fácil salir a jugar. Cusco voy a conquistar con sublime maní. Pucha ya sé colimear. Coosters ya sé esquivar. Ceviches comí con mucho ají. Yeah. Botaré un papel en la calle. Lo haré. Cha ya sé colimear. Yo ya sé colimear. Coosters ya sé esquivar. Ceviches comí. Nena. Con mucho ají. De monopi. Botaré un papel en la calle. Lo haré. Yo ya sé colimear. Yo ya sé colimear. Oh sí. Yo ya sé colimear. Cincuenta soles. Al tombo de la esquina. Yo ya sé colimear. Yo ya sé colimear. Yo ya sé colimear. Ya sé colimear. Coosters ya sé esquivar. Ceviches comí con mucho ají. Y boté un papel en la calle. Y no me importa. Que se sucie todo. Total. Me lo limpian. El municipal. Pasa por aquí. Y lo limpia. Yo ya sé colimear. Oh sí. Sí, sí, sí. Chalquito, ya se fue. Radio Planeta. Tu música en inglés.